¡Marketing Online Episodio 1577! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un martes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de Redes, del Marketing de Daigual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1577 del martes 26 de mayo de 2020, programa que vamos a dedicar a los teleestudiantes, no teletrabajadores, sino en este caso, teleestudiantes, que han tenido que hacer un curso intensivo, no preparado y que salió de la nada durante estos últimos meses. Madre mía, el tema del confinamiento y la digitalización, no solamente de trabajo, sino también de estudios. ¿Por qué? Porque hoy, atención, vamos a lanzar una idea de negocio, que además yo también lanzo, o sea, es todo, os voy a contar cómo lanzarlo, pero además también coincide con un lanzamiento de un proyecto que ganó la tercera edición de Premios Emprende Online hace ya un par de años. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de Marketing Online, Desarrollo Web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Ya lo sabéis, cada día dos nuevas clases, cada semana un nuevo curso. Y ayer empezó el curso de Facebook Ads para negocios locales, concretamente para negocios locales que lo necesitan bastante estos días, por cierto, con todo lo del confinamiento, para ver cómo sacarle el máximo partido. Esta mañana vamos a ver los tipos de lead magnets que podrías dar si lo que quieres es un contacto. Y por otro lado, campañas de alcance, cómo podemos llegar a la gente que tenemos cerca, sobre todo cuando son, por ejemplo, restaurantes que luego, ya lo veremos en el curso, podemos captar las conversiones. Por ejemplo, un contacto para reservar una mesa o incluso la propia reserva para ver si ese dinero que estamos invirtiendo en Facebook Ads realmente tiene un retorno. En fin, señores, ahora sí, sin más dilación, nos vamos a lanzar la idea porque, de hecho, como os digo, no solamente os voy a contar que es una idea que podéis realizar vosotros, sino que nosotros también, con Jonathan Cárdenas, que fue el ganador de esa tercera edición de Premios Emprende Online, hemos lanzado. Se trata de Superdemia, una academia online para niños de primaria. Os voy a leer lo que nos dijo Jonathan cuando lanzó esta idea hace un par de años. La definió de la siguiente forma. Una intrépida academia online para niños de primaria que buscan superar algunas dificultades en matemática, lengua o inglés a través de videolecciones de una manera lúdica, superando retos y convirtiéndose en superhéroes con superconocimientos. Y os dejo el enlace. Esto fue allá en el episodio 1047, hace como 500 episodios. Os lo dejo por si queréis conocer mejor a Jonathan. Ya lo invitaré en el podcast, por supuesto, pero hoy vamos a hablar de esta idea de negocio, ¿no? En fin, lo que os contaba. A ver, la idea es muy fácil. Es una academia online para niños de primaria, sobre todo de tercero a sexto inicialmente, pero como bien apunta Jonathan, que aprendan de una forma lúdica, divertida, que sea algo gamificado, que sea algo... De hecho, si vais a echar un vistazo a superdemia.com, veréis incluso que a nivel gráfico, las palabras, las fuentes, la gamificación que hay, los iconos... Bueno, todo. Porque los iconos son personajes, hay un libro, hay iconos, tal y cual. Lo que se busca es que el niño se lo pase bien, que no vea algo serio, que no vea algo aburrido. Claro, entonces, hablemos precisamente de los niños, porque sí que es cierto que si analizamos el perfil de cliente, veremos que son los niños, pero no. Es decir, es uno de esos casos y siempre se tiene que tener en consideración. Seguramente muchos de vosotros estaréis pensando o tendréis un negocio que se enfoca a un usuario que no es el cliente. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque un niño no se va a suscribir a esta academia. Es como una escuela. ¿Quiénes son los usuarios? Los niños. Una escuela normal, una escuela física, presencial y tal. Estas que han tenido que cerrar todos estos días. Bueno, pues el usuario no es el cliente. ¿Quiénes son los clientes? En este caso, los padres. Con lo que debemos siempre tener en consideración que la oferta de valor debe entenderse y debe ser bonita y debe ser interesante tanto a los niños como a los padres. ¿Por qué digo esto? Porque si nos pasamos de la rosca en cuanto al diseño, al final los padres se van a pensar que es un juego y tampoco es plan. O sea, debemos tener ese fino equilibrio. Una vez dentro, una vez ya esté en las elecciones, entonces ya está, porque el usuario va a ser el niño, no va a ser el padre. Pero en la puerta donde está la barrera de pago, donde está la propuesta de valor, que es tan importante, debemos tener en consideración ambos casos, ambos perfiles. En todo caso, ya lo sabéis, siempre, siempre, cuando tengáis un negocio que el usuario no sea el cliente, debéis pensar en ambos cuando preparéis la propuesta de valor. Entonces, modelo de negocio. Bueno, se puede hacer de muchas formas. Se podría hacer con varios niveles de membresía, se podrían vender los cursos por separado, se puede hacer cuando planteáis hacer una academia. Ya os digo, puede ser cualquier tipo de academia. En este caso estamos hablando de niños de primaria y tal. Pero cualquier tipo de academia. Podríais, por ejemplo, vender los cursos por separado. Por ejemplo, curso de inglés, curso de mates, curso de no sé qué. O bien en formato membership site, que es lo que hemos elegido. Tiene un precio de 10 euros al mes y tienes acceso a todos los cursos. En estos momentos tenemos los cursos de matemáticas, de tercero a sexto, o sea, los cuatro niveles, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Y los cursos de lengua, de tercero a sexto también, cuatro niveles, tercero, cuarto, cinco y sexto. Y estamos con los cursos de inglés. Ahora los estamos subiendo. De hecho, vamos subiendo dos clases cada semana. Poco a poco vamos realizando. Es el inicio de todo esto. A medida que vaya creciendo, que tengamos retorno. Es lo que siempre digo con los membership sites y, sobre todo, con los membership sites de contenido. Como, por ejemplo, puede ser una academia. Empezad validando. Cuando veáis que a la gente le interesa, que se apuntan, que pagan, o sea, los tres puntos. Primero, que haya ese interés. Luego, que haya interés en pagarlo. Y, finalmente, que haya interés en pagarlo y puedan pagarlo. Bueno, pues cuando validamos estos tres puntos, entonces ya sí podemos empezar a reinvertir. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? A medida que van llegando nuevos alumnos, vamos reinvirtiendo este dinero y, a la larga, la idea es incorporar más asignaturas en función de los profesores que podamos contratar. Actualmente lo está haciendo todo Jonathan, que él es profesor. Con lo que aprovechamos aquí, las fortalezas del DAFO. Él ya es profesor, imparte en primaria estas asignaturas, con lo que para él es más fácil crear este contenido. Entonces, más cosas. También ofrecemos exámenes. Cada una de las lecciones, cada una de las unidades tiene sus exámenes para superar el curso y pasar al siguiente. Esto, en su momento, lo tuvimos que valorar mucho. Es decir, ¿qué hacemos? Ofrecemos el tema de los exámenes, no lo ofrecemos. Decimos que simplemente pueden ver los cursos, pero luego no hay examen. Pueden pasar al siguiente módulo, sí, no. Y al final, después de mucho comentarlo, hemos pensado que sí. ¿Por qué? Porque así, fijémonos, una vez más, lo que decíamos. Hay los clientes y hay los consumidores. Claro, los clientes deben saber que su hijo o su hija o sus hijos están aprendiendo. Pues si no, claro, van haciendo, van haciendo, pero no saben si lo entienden, si no lo entienden, si les funciona. En cambio, si hay esos exámenes, bueno, primero que también los vamos a usar para gamificar. Es decir, en función de las notas del examen y lo que vas sacando, ganas más puntos, lo que decíamos de la gamificación. Luego repasaremos qué plugins utilizamos para todo esto. Pero la idea es que sí, que en este caso vale la pena. No en otros casos. Es decir, igual vosotros tenéis algo para adultos que es, escucha, vosotros pues no os hace falta un examen porque lo que queréis hacer es hacer este curso para aprender a hacer esto y aplicarlo en vuestro trabajo. Con lo que aquí no hace falta el examen. Otra cosa sería que quisierais hacer una certificación, como por ejemplo tiene Google Analytics o tiene Google AdWords o tiene HubSpot o cualquiera otra de estas grandes empresas de software. Pero en este caso estamos hablando de una academia que lo que pretende es ayudarte, ser un complemento a lo que estás estudiando en el cole y que no te aburras. Incluso hablar, esto ya lo veremos en el apartado de marketing, hablar con algunas escuelas para que puedan ofrecer eso a sus alumnos de base. Bueno, y para finalizar también se ofrece soporte, en este caso del profe, de Jonathan. Entonces, venga va, ¿cómo se ha hecho todo esto? Por un lado tenemos WordPress. Como veis, pues en la base es el CMS muy flexible, por cierto, que nos permite incluso crear este tipo de negocios. Luego, ¿qué hemos incorporado? Por un lado Sensei, es lo que os comentaba. A ver, Sensei tiene más opciones para monetizar. Es gratuito, lo tenéis en el repositorio, os dejaré un enlace en las notas del programa. También tenéis un curso en boluda.com. Bueno, pues una posibilidad sería ofrecer los cursos gratis. Pero claro, ofrecer los cursos gratis luego no monetizas, ¿vale? Entonces, opciones que tenemos. Una, que os comentaba, sería la de vender los cursos por separado. Entonces, esto lo podríamos hacer con WooCommerce y un plugin extra que es WooCommerce Paid Courses. Todo esto lo tenéis en el curso. Lo podéis ver, lo podéis probar, etcétera. Bueno, esta sería la primera. Pero en este caso hemos dicho, mira, vamos a hacer un membership site. ¿Y cómo podemos hacer un membership site? O bien, con los plugins y el ecosistema de WooCommerce. Entonces, necesitaríamos WooCommerce, luego WooCommerce Subscriptions y WooCommerce Memberships. Todo esto mezclado. O bien, en lugar de entrar con estos tres plugins extras, que son los tres de WooCommerce, uno gratuito y esos dos de pago, podríamos hacerlo, atención, con Restrict Content Pro. También se podría hacer con otros plugins de membresía, como por ejemplo Paid Memberships Pro. Pero yo, personalmente, recomiendo. Y nosotros, como lo hemos hecho aquí, es con Restrict Content Pro. ¿Por qué? Porque para Membership Sites está estupendo. Es el que utilizo yo para todos los que monto. Ya lo vimos en su momento en el miniciclo que hicimos hace un par de semanas. O la semana pasada. Pasa el tiempo que ya ni me entero. Bueno, en todo caso, ¿y qué pasa con la gamificación? ¿Cómo lo hemos hecho? Con MyCred. M-Y-C-R-E-D. MyCred. Como lo queráis llamar. En todo caso, es un plugin de gamificación. ¿Qué es lo que hace? Vincula las acciones que se hacen en WordPress con puntos de gamificación. De forma que, cuando alguien hace algo, esto ya lo hemos visto, bueno, de hecho, tenéis dos cursos de gamificación. Ahí lo podéis ver todo. La clave está en vincular acciones, de hecho, son hooks a nivel de programación de WordPress, con puntos, con baches, con consecuciones de objetivos. Por ejemplo, si el niño ha hecho este curso, se le da esta medalla, o se le dan estos puntos, o se le da lo que haga falta. Esto es muy interesante cuando tenéis membership sites de contenido. Incluso, por ejemplo, Audible, que Audible es una especie de membership site. Bueno, de hecho, es un membership site, pero aparte también puedes comprar créditos. Lo que hace es que te da badges, que son una especie de medallas, para entendernos, en función de las escuchas que haces. Entonces, de vez en cuando, te llega una notificación en móvil y te dice, has llegado a super reader, o super lector, o lo que sea. ¿Por qué? Porque has escuchado tantos libros en tanto tiempo. Bueno, pues esto ayuda y motiva un poco al personal a seguir haciendo cursos, con lo que es importante esto. Luego, Lean. ¿Es esto Lean? ¿No es esto Lean? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque sí que es Lean en el sentido de inversión. Porque escucha lo que acabamos de decir. WordPress, que es gratuito. Sensei, que es gratuito. Restrict Conte Pro, que es el único de pago. Si no, Paid Membership Pro, que es gratuito, que es una alternativa. MyCrate, que es gratuito. O sea, aquí como veis, como mucho deberéis invertir en, no sé, un par o 3D plugins, sí queréis hacerlo con estos. Si no, siempre hay alguna alternativa. ¿Qué necesitamos? El hosting, todo lo que queráis, pero es bajo coste. Pero no es tan Lean a nivel de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que Jonathan se ha tirado como un año creando cursos, creando vídeos. Claro, por ejemplo, nos vamos a matemáticas. Dentro de matemáticas, tercero de matemáticas. Y aquí todos los módulos. Numeración, sumas y restas, multiplicación, división. Y dentro de cada uno, venga, pues numeración, la unidad de millar, la decena de millar, la comparación de números, redondeo, números ordenales, números romanos, valor de posición de un número. Y lo mismo con el resto. Lecciones, por ejemplo, de sumas y restas. Pues la suma conllevadas, la resta conllevadas, la estimación de cálculos, el uso del paréntesis. O sea, todo esto supone una salvajada de tiempo que debes invertir. Y el tiempo dedicado también forma parte de la consideración de si algo es Lean o no. Lean no quiere decir gastar mucho o gastar poco. También se debe valorar el tiempo que nos hemos pasado creando todo esto. Si tú dices, no, mira, me he tirado un año o dos años programando todo esto. Es muy Lean porque no he invertido nada porque soy programador. Perdona, no es Lean. Con lo que podríamos decir que sí, pero que no. Entonces, yo lo que os diría es, validad con un membership site mínimo viable, de lo cual también hablamos en su momento en el miniciclo, para ver con qué deberíais salir. Claro, nosotros, por ejemplo, ahora de las tres asignaturas hemos lanzado con dos y vamos incorporando los vídeos de inglés. Pero claro, si hubiéramos dicho, no, y además inglés, y además filosofía, y además no sé, claro, aquí hubiéramos dicho, escucha, es que ¿cuándo vamos a validar todo esto? Cuando tengamos cinco años de contenido. Escucha, probemos ahora con un precio bajo y a medida que incorporemos más contenido y que mejoremos nuestra propuesta de valor. Vamos a pensar en una estrategia de precios para ir aumentándolo de forma proporcional al contenido que vamos incorporando. Con lo que es Lean, sí, pero no. Luego, gastos. A ver, lo de siempre. Hay una base mínima legal para montar un negocio. Os dejo un enlace en las notas del programa de un episodio en el cual listo todos estos gastos. Pero aparte de esto, dominio, hosting, que como veis es súper low cost. Y además podríamos incorporar ahí algunos de estos plugins premium si queréis, si no lo podéis hacer con los gratuitos. Y a nivel de marketing, esto es muy interesante. Claro, fijémonos. Como ya sabréis, yo soy súper defensor del inbound marketing, con lo que se debería ir creando este inbound marketing a tope. De hecho, esto Jonathan ya lo ha hecho. ¿Por qué? Porque tiene su canal en YouTube de hace ya años que nos permitió ya empezar con más de 6.000 suscriptores. Con lo que yo lo que diría es, escucha, si ya tienes una comunidad, si ya tienes un canal en YouTube, aprovechalo. Si no, igual lo que podríamos hacer, y esto lo comentábamos también durante el miniciclo de creación de membership sites, mientras estás creando el membership site mínimo viable, también podrías ir creando durante todos esos días, meses, semanas, años, da igual, una comunidad. Porque luego, cuando vayas a lanzar, va a ser todo mejor. Porque ya tendrás gente que está consumiendo tu contenido de inbound marketing. Os voy a dejar, por cierto, el enlace de las notas del programa de las redes sociales para que conozcáis a Jonathan, que ya pasó por aquí en el programa en su momento, y volverá a pasar, pero para que le pongáis cara. Bueno, de hecho, los que fuisteis al evento, que por cierto, este año, recordad, 17 de octubre en Sevilla. Más información en boluda.com barra evento. Bueno, pues los que estabais ahí lo visteis subir al estrado en el momento en el cual ganó la tercera edición de los premios Emprende Online. Bueno, pues lo que os digo. Aparte de todo esto, del inbound marketing, que ya está currado y tal, también lo comentaré, y lo estoy de hecho en estos momentos, en mi podcast. Aquí luego también lo comenté en su momento en WordPress Radio, porque está hecho todo con WordPress, con lo que, perfecto, así se explica un caso más de algo que se puede hacer con WordPress. También en Asilo lo comenté hace unas semanas, porque ahí hablo de mis negocios y tal. No lo voy a comentar, evidentemente, pues en otros podcasts como el de veganismo, porque no tiene nada que ver, o el de mecenas, porque no estamos haciendo aquí crowdfunding. Pero claro, fijémonos que todo este público, que lo puede haber, aquí sois ya más de 60.000 personas que escucháis este podcast, claro, todo este público no es, sí, que hay algunos que lo escucharéis y diréis, ostras, pues genial, porque yo tengo un niño de esta edad y le puede encajar para que mejore sus mates o lenguaje o lo que sea, ¿vale? Pero, claro, vosotros sois emprendedores, gente que quiere emprender, gente que ya ha emprendido y quiere mejorar su negocio. Es un poco el perfil, con lo que, sí, evidentemente, lograremos difusión, lograremos un enlace, todo lo que haga falta, pero, aparte de esto, nos lo tenemos que currar, ¿con qué? Con publicidad. Fijémonos aquí cómo juntamos varias piezas de un mismo puzzle. Yo, por ejemplo, en el podcast, aquí y en otros podcasts, puedo dar difusión, aunque el perfil no es el exacto. Por otra parte, Jonathan también tiene sus redes, que no va a llegar a tanta gente como yo, pero es un público muy nicho que este sí encaja perfectamente con su cliente prototipo, con su buyer persona, con su lo que haga falta. Y, aparte, publicidad. O sea, fijémonos que combinamos tres cosas. Y, en este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Con Facebook Ads. Porque aquí sí que podemos segmentar muy bien. Podemos ir al cliente, que son los padres, para anunciarles algo para el consumidor final, que va a ser el niño, es decir, sus hijos. Fijémonos, Facebook nos permite decir, vamos a mostrar este anuncio a padres con hijos de esta a esta edad, que sean, en este caso, pues de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Que luego añadimos primero y segundo, o incluso secundaria. Bueno, pues ya lo haremos, ningún problema. Pero fijémonos que ahí está la segmentación. Es posible, tenemos esos parámetros, con lo que es más fácil llegar al público objetivo. Y, en vuestros casos, lo mismo. Si vais a montar una academia online, sea para mayores, sea para pequeños, sea para niños, sea para los padres, sea para una certificación oficial, podéis segmentar por edades, podéis segmentar por intereses. O sea que, si no tenéis una comunidad base, en este caso sí que lo tenemos, fijémonos cómo se complementa todo. Por una parte, yo tengo más gente. Por otra parte, Jonathan tiene más nicho, más específico, más concreto. Por otra parte, tenemos el dinero del premio de la tercera edición de los premios Emprende Online. Recordemos que teníamos 10.000 euros que hemos invertido una parte en el desarrollo web y ahora también vamos a invertir una parte en Facebook Ads. Claro, todo esto es tiempo-dinero. Ahora nos falta la suerte para poder crear que hacer monetizar. Si tuviéramos un golpe de suerte, pues sería ideal. Bueno, en todo caso, aquí está esta idea. Espero que os guste. Si tenéis peques de esta edad, ya sabéis, están haciendo tercero, cuarto, quinto o sexto de primaria y necesitan o creéis que les puede ir bien un pequeño repaso de lenguaje o de matemáticas, échale un vistazo que Jonathan es un tío fantástico, estupendo. Lo traeré dentro de poco aquí el programa para que lo conozcáis. Y, si queréis montar una academia, tened en consideración todos estos puntos. Ya sabéis que os dejo la escaleta en las notas del programa para que repaséis a modo de checklist todo lo que podéis tener en cuenta al montar una academia online. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros, esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana miércoles con un caso al más puro estilo Perry Mason. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, ¡muy buenos días!